Ya pasaron seis minutos de las ocho de la mañana, Paola, televidentes, contábamos accidente grave en Pedroso y nuestro equipo ya llegó ahí. Llegó ahí, así que vamos a ver un poquito, Raúl, cómo está la cosa para mí. Mirá lo que es, cómo quedó el uno de los micros, ¿verdad? Te escuchamos, Raúl. ¿Qué tal? Buenos días, Paola, Marcelo, Edwin y a todos los televidentes de la mañana de cada día. Estamos aquí nosotros en el kilómetro 45, Pedroso y Pacaraí. De esta manera quedó este colectivo de la yuteña que aparentemente no pudo frenar y embistió en la parte trasera al colectivo de la atereña que está del otro lado. El colectivo de la atereña que vamos a mostrar también en imágenes que en la parte trasera quedó totalmente destrozado este colectivo que estamos mostrando en estos momentos. Lo que hay que confirmar es que hay cuatro personas heridas, dos de la atereña y dos de esta empresa la yuteña. El guarda, como se lo conoce popularmente, fue quien se llevó la peor parte. Fíjense que justamente en la parte donde va siempre este acompañante del chofer es que está más destruido el colectivo. Ahora van a intentar desmover como para poder habilitar nuevamente este tramo que va hacia la ciudad de Asunción porque del otro carril con sentido a cada cupé están trabajando en ambos sentidos para de esa manera agilizar nuevamente el tránsito. Y un detalle, ¿qué fue lo que pasó? Se desvió todo y en ese desvío este colectivo que estamos viendo en imágenes, Norte Potí, se desvió como para poder pasar acá al costado. Pero ¿qué pasó? Se trancó acá y no puede salir. Esta es la cinco y cuarto también acá ha quedado varado este colectivo y muchos pasajeros también por ende acá al costado esperando que se pueda sacar a este colectivo y de esa manera seguir el tramo. Pero esa parte no estaba habilitada como para opcional, ¿verdad? Estaban habilitadas las, o sea, media calzada de la ruta estaba en sentido de ida y vuelta, digamos, ¿verdad? ¿Por qué tomó esa decisión de ir para el otro lado? Este es el primer desvío que hicieron, Pau, porque estaba viniendo por detalle a este colectivo. Sí, sí. Ah, ok. Incluso el chofer nos dijo que salieron juntos de la terminal de Oviedo para llegar a Asunción con la yuteña y en el trayecto fue que embistieron. Sí, salió. Yo vine acá al conductor del colectivo que se trancó. Acá le vamos a hablar. ¿Qué tal, amigo, Matejó? Todo bien. Empecé hoy en día con el... Sí, salimos juntos, salimos juntos. Y él vino enfrente y yo atrás. Y yo ya vine a encontrar el accidente acá. ¿No pudiste ver el accidente? No, no pude ver que estaba viniendo un poquito atrás. Y no pude ver el accidente. ¿Y ahora? ¿Dijeron a ustedes para que puedan desviar acá? Sí, nos hicieron desviar. Y justo me vine a quedar acá. ¿Desde qué hora están acá? Desde las cinco ya estamos acá. ¿Y tus pasajeros? Y ya le di todo ya al otro. Pues tiene todo su trabajo, pues. Ya me embaban. ¿Y sí? ¿Se coñón, 10 veces que estuvo tocando de gurí? Sí. Y eso la... ¿Aquí dónde hay hora y... No, pues podía ser. Gracias a ellos que no, ¿verdad? ¿Para engendúle el comentario y cojo abajo? Bueno, estén a Andy. No escuché nada. Como chofer experimentado, ¿qué habría pasado acá, según tu cálculo? La verdad, no te podía decir. ¿Se dio la vuelta al otro? La bajada es muy peligrosa, el otro. La bajada es peligrosa. Y ellos pusieron también ese mágur acá. Más peligrosa todavía. ¿Ese es complicado? Es complicado tener un semáforo acá en la bajada, porque a veces el vehículo viene pesado y el freno... No, no, taja rápido. No, taja rápido el freno. Ese es otro problema que el semáforo pusieron acá en la bajada, ¿no? Y ese va a ocasionar mucho accidente, ¿no? Mucho accidente. Ahí está el chofer. ¿Tu nombre? Miguel Sárate. Ahí está, Miguel Sárate, hablando con nosotros. El chofer de este otro colectivo que se quedó trancado acá y nos decía el semáforo, que está a unos mil metros aproximadamente. Sí, te escucho, Marcelo. Exactamente, no. Ese elemento es bastante llamativo por donde se lo mire. También una situación. Esto pudo haber sido peor porque ese colectivo quedó sujeto ahí a la baranda, Raúl. O si no, se iba a volcar también, de acuerdo a la posición, ¿cómo fue quedando? Sí, totalmente, Marcelo. Podría haber quedado volcado. Vamos a mostrar nuevamente esa parte. No podemos acercarnos tanto porque ahora están en proceso de retirar ya la unidad de transporte público. Pero acá con las cámaras de Anderson vamos a mostrar que sí, la baranda tuvo mucha incidencia para que no caiga en la cuneta total este colectivo. Vamos a acercar un poquitito más y vas a ver, Marcelo, ahí que la baranda tuvo una incidencia importante como para evitar que caiga la cuneta y de esa manera volcar. Todos los pasajeros salieron por la ventanilla, tuvieron que romper y salir de esa forma. Ahora, lo impactante también. Vamos a mostrar en las imágenes el colectivo La Tereña. Como ven ahí en imágenes, en la parte delantera no tiene absolutamente nada. Todo tranquilo, normal. Podemos decir de esa manera del colectivo La Tereña. Pero vamos a subirnos y mostrar también la parte de atrás de esta unidad de transporte público. Amuite, yo invito a por qué ver como lineta. Para evitar cualquier situación. Aní o suma de mama, eso es el pasajero. Dos pasajeros. Sí. Y problema mavina, un problema mavina para el chofer. Y acá vemos en imágenes. Qué bárbaro. Los que estuvieron en la parte de atrás fueron los que se llevaron la peor parte. Acá prácticamente quedó sin nada atrás, totalmente destruido. Y otro detalle, Marcelo. Acá los asientos, los que iban sentados, seguramente se quisieron atajar o algo porque un muñe no va a ir y vean asientos. Qué bárbaro, seguro, Raúl. Que todos los asientos quedaron prácticamente destartalados ante esta situación de choque entre dos colectivos. Raúl. Y ahí se ve totalmente destrozado en la parte de atrás. Sí, te escucho, Marcelo. Y vos sabés que queremos sacar un poco una duda contigo. Hay antes de mantenerle a la embajuda sobre vidrio inastillable, pero el que llevaba atrás o finalmente ese vidrio común nomás, porque es un elemento clave, me parece a mí, también en el accidente. Creo que es vidrio común, Marcelo. Porque y cu y baite. Y cu y baite. Se ve, y si era inastillable, esto iba a caerse por completo. Sí, señor. No se iba a partir así en pedacitos. Acá, por ejemplo, yo toco algo y ya se me queda, Marcelo, mira, vidrio común y me mete la cepa. Sí, porque vos sabés que el inastillable también creo que trae una lámina por la cual queda pegado el vidrio en caso de rotura. Es decir, no, no revienta y no se parte en pedazos como lo que está mostrando ahora. Sí, y tiene tipo un, un hule protector, aparentemente el inastillable, pero acá se ve que todo se te queda, mía. Y me metí. Hay un bebé, vecino Yurui, ahí la mitad de allá, Raúl. Sí, sí, sí. Mira acá, en el asiento se puede observar. Sí, sí, tenés toda la razón. Acá que hay, sí, no es inastillable este, este vidrio que utilizaba la empresa, la tereña. Y ahora vamos a bajar acá atrás y para mostrar el golpe, el impacto por la parte de atrás. Ya vimos por delante, ahora desde atrás cómo se ve el colectivo después del impacto. Ahí está. Qué susto para la gente que va viajando en este vehículo. Bien lo que decía el chofer ahí del vehículo que quedó varado, ¿verdad? El tema de la bajada, del cerro, el semáforo y demás. Pero, hermano, si tu vehículo no está en condiciones mecánicas, aunque el accidente Coiconte-Voy, ¿verdad? Eso no podemos evitar. Pero hay que reducir al máximo el margen de posibilidad. Entonces, hay que hacer todo el chequeo previo. Y esto queda como cuenta pendiente el tema del tipo de vidrio que tiene nuestros buses de transporte público, Raúl. Claro, y también el tema del semáforo. Si ya sabes que es una pendiente, una bajada importante, hay que reducir al máximo la velocidad. Acá lo que pasa, Marcelo, es que o Poicio y la mitad viene bajando, le ponen en punto muerto y viene bajando como sea. No le ponen una velocidad prudente, no le pisan los frenos. Y ese es también un factor muy determinante a la hora de ocurrir estos choques. Aquí ya es lastimosamente habitual. Ahora no estamos hablando de víctimas fatales. Sí pudimos observar también, Marcelo, que en minutos más vamos a conseguir las cámaras de circuito cerrado. Allá una despensa está y nos prometieron que nos iban a pasar ya cuando los dueños se despierten, está un encargado. Pero nos dijeron que cuando se despierte el propietario nos iba a proveer de las imágenes de circuito cerrado para de esa manera también tratar de entender lo que pasó. Cinco y cuarto. Oscurecía todavía cuando ocurrió este accidente de tránsito. Sí, señor. Cortito, Raúl, estamos sobre el tiempo, pero no quiero dejar pasar. Esta gente de conservación vial es la que está a cargo del consorcio que realiza la ampliación de ruta y actúan en emergencias como esta, ¿verdad? ¿Me parece a mí o estoy equivocado? Es así, ruta del este, están trabajando todos los de la maquinaria. Y algo importante, no me quiero olvidar de esto, los conductores dieron negativo al Alcotés. Perfecto, Raúl. Muchísimas gracias por el contacto. Vamos a ampliar en cualquier momento. Hasta luego, un placer. Hasta luego, Raúl Bogarín, trabajando desde la zona del percance, zona de Cacupé, Pedroso, así es que tránsito cortado en la zona, tome paciencia como compañero o compañera de viaje.